Bueno, felicitaciones los Lucianos, se han ganado el 4-Ball del día sábado con 69 golpes. Bueno, bien, no fue un score por ahí para decir que podías ganar, pero bueno, estuvo bueno, ganaron. Sí, la realidad que un score raro como para ganar un 4-Ball, pero bueno, quizás las condiciones del clima o de la cancha no estaban como para ser un buen score. Lo vimos todo el fin de semana, que no hubo scores buenos, así que algo raro hubo ahí en el medio el fin de semana. Realmente nos llamó la atención que con 69 hayamos podido ganar. Sí, porque en realidad se gana con menos, 65, 64, pero bueno, se ganó y jugaron bastante gente, 28 jugadores. Sí, buenas tardes. Como decía Luciano, todavía cuando terminamos le digo, ¿es buen score o es...? No, me dice con 69, vamos a estar por allá atrás, pero más que nada nosotros, como vos sabés, estábamos jugando contra Federico y Máximo y veníamos más que nada jugando el paralelo nuestro de Peña. Así que la verdad que no veníamos ni pensando en lo del torneo, bueno, se dio que terminamos bastante bien. Y a Máximo le ganaron, ¿cuánto hicieron ellos? 72. Par de cancha hizo con Federico, así que doble premio, porque le ganamos la pelotita a ellos y el torneo. Y River que sigue ganando. Y River que sigue ganando porque ellos dos son de Boca, así que tuvieron un fin de semana complicado. ¿Qué pasó? ¿Boca perdió el fin de semana? No, 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 Boca ganó bien y bueno, pero está jugando este torneo local que no tiene su validez. Ahora a los River le va a tocar después, no sé, a fin de año creo que es con Barcelona. No, ¿con cuál le toca? ¿Con uno de estos? Sí, es el campeonato de clubes y si llegan a la final los dos puede jugar con el Barcelona, ¿sí? Así que bueno, veremos. Eso va a ser terrible. Para los fanáticos de River lo van a mirar, pero a muerte se partió. Sí, seguramente. Bueno, este año nos toca. Y los de Boca hinchando por el Barcelona, obviamente. Claro, pero bueno, nos toca a nosotros un año más. Se va repartiendo. Bueno, así que se complementaron bien, ¿cómo jugaron? ¿Alguno jugó peor? No, fue bastante parejo. En realidad no fue un muy buen juego de ninguno de los dos porque, ya te digo, fue un score que llamó la atención para ganar. Pero bueno, fue parejo. Justo se dio que por ahí uno se caía y estaba el otro. Entonces, bueno, pudimos defender para mantenernos bajo par de la cancha. Una situación rara, pues subimos tres de los cuatro par tres, así que eso fue complicado. Pero bueno, lo bueno es que nos divertimos y lo pasamos bárbaro. Y bueno, ¿qué escándica estás jugando vos, Luciano? Ahora 16 estoy jugando. Subí este mes. Pero bueno, hacía rato vaya, debes saberlo, que no llegaba a ganar nada. Así que bueno, por lo menos me levanté un poco para empezar la primavera con un poco más de... Ahora vienen los torneos buenos. Sí, vienen los torneos. Sí, ya está confirmado. Es 6, 7 y 8 de noviembre. Así que bueno, ya estamos trabajando en toda la organización. Para hacer el torneo me parece bárbaro porque ya es un clásico acá el torneo de homenaje a tu papá. Y bueno, así que ahora van a jugar seguro el sábado. Sí, vamos a ver cómo estamos en casa. Hubo un accidente, así que... Sí, mi señora se quebró la pierna, así que además de las cosas de oficina estoy de ama de casa también. Así que bueno, veremos, trataremos de jugar si podemos jugar el desafío que viene ahora, ¿no? El desafío... El del domingo y que era Necochea. Así que bueno, vamos a ver si nos podemos organizar como para ir. Claro, pobre, ¿no? Porque estar con la pierna quebrada, vos sabés, con el yeso, con las muletas, ¿no? Y hasta que pueda apoyar, pero bueno, por suerte fue la pierna, ¿no? Sí, 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 no es nada grave. Más allá de bancarse el yeso dos meses, bueno, no puede apoyar la pierna en este momento, pero bueno, nada grave, así que bueno. Bueno, tendrás que hacer un poquito de ama de casa, cuidar a los chicos, todo. Todo. Vamos a tener que llevar a Necochea a los chicos. Bueno, esa es una de las opciones, es una de las opciones. Claro, para poder jugar. Y bueno, ¿vos vas a ir también por ahí? Sí, clasifico seguramente. Así que vamos a... Hay categorías que tienen que clasificar. Hay categorías que tenemos que clasificar. La categoría nuestra es la que por ahí más participantes siempre hay. Así que bueno, vamos a intentar clasificar para jugarlo, porque fui una vez a conocer la cancha de Necochea. La verdad que es una cancha muy bonita, difícil. Pero bueno, ojalá podamos ir en un grupo de, más que nada lo de La Peña, para competir entre Necochea y Tres Arroyo. Sí, ojalá. Ojalá que puedan ir y bueno, y ojalá que puedan venir a la radio, porque estamos, no sé cuándo lo vamos a juntar, un lunes. Está complicado para juntarlo, cinco o seis no se pueden juntar. Para juntarlo, y bueno. Queríamos llevarlo a Ramiro también, que estabas enfermando todo eso, pero no sé, ¿qué pasa? Ramiro anda de viaje, viajar. Ramiro está con, sí, con... Sí, está a trabajar. Sí. Está a trabajar. Este, por suerte ahora empezó a trabajar. A trabajar. Bueno, hay dos integrantes de La Peña que no están, que están de vacaciones, así que bueno, está... Claro. Está un poquito complicado en este momento La Peña. Pero capaz que cuatro o cinco quedan. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué pasa este, porque este lunes no hubo radio, va a haber recién el lunes 24. Así que ahí vamos a ver, los voy a avisar y vamos a ver. Bueno, los felicito y bueno, y ahora ojalá que todo vaya bien y que Tres Arroyos le vaya bien con Necochea, ¿no? Nos va a ser difícil, una tarea ardua va a ser para ganar la Necochea, pero bueno, son todos match, creo. Sí, van a ser todos match y bueno, lo mismo cuando ellos vengan acá a Tres Arroyos, ¿no? Creo que no es una cancha fácil, así que es un lindo desafío. Va a estar muy bueno, la verdad que sí. Así que bueno, felicitaciones y nos seguimos viendo, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias por la invitación.